Amén. Lectura del Libro del Génesis Cuando Isaac se hizo viejo y perdió la vista, llamó a su hijo mayor. Hijo mío, le contestó, aquí estoy. Él le dijo, mira, yo soy viejo y no sé cuándo moriré. Toma tus aparejos, arco y aljada, y sal al campo a buscarme casa. Después me preparas un guiso sabroso, como a mí me gusta, y me lo traes para que lo comas. Pues quiero darte mi bendición antes de morir. Rebeca escuchó la conversación de Isaac con Esaú, su hijo. Salió Esaú al campo a cazar para su padre. Rebeca tomó un traje de su hijo mayor Esaú, el mejor que tenía en casa, y vistió con él a Jacob, su hijo menor. Con la piel de los cabritos, le cubrió los brazos y la parte lisa del cuello, y puso en manos de su hijo Jacob el guiso sabroso que había preparado y el pan. Él entró en la habitación de su padre y dijo, Padre, respondió Isaac, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Contestó Jacob a su padre, Soy Esaú, su primogénito. He hecho lo que me mandaste. Incorpórate, siéntate y come de mi casa. Después podrás al decirme. Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo lo has podido encontrar tan pronto, hijo mío? Él respondió, El Señor tu Dios me lo puso a su cáncer. Isaac dijo a Jacob, Acércate que te palpe, hijo mío, a ver si eres tú mi hijo Esaú o no. Se acercó a Jacob a su padre Isaac, que lo guardó y le dijo, La voz es de Jacob, pero los brazos son de Esaú. Y no lo reconoció porque sus brazos estaban pedidos como los de su hermano Esaú. Así que le bendijo. Pero insistió, ¿Eres tú realmente mi hijo Esaú? Respondió a Jacob, Yo soy. Isaac dijo, Sírveme, hijo mío, que como yo de tu casa. Después te bendeciré. Se la sirvió y él comió. Le trajo vino y bebió. Entonces le dijo a su padre Isaac, Acércate y besa, mi hijo mío. Se acercó y lo besó. Y al oler, oler el aroma del praje, le bendijo con estas palabras, El aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que bendijo el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra, y la abundancia de trigo y de vino. Que te sirvan los pueblos, y se postren ante ti las naciones. Sé, Señor, de tus hermanos, que ellos se postren ante ti. Maldito quien te maldiga, bendito quien te bendiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantamos, Alabar al Señor porque es bueno. 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 Amén. 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 Amén.